Al menos dos vehículos de carga fueron incendiados el sábado anterior por indígenas del municipio de Nahuatse, en un supuesto apoyo a profesores estatales que no han recibido sus salarios quincenales, según los datos obtenidos por esta agencia de noticias en la labor periodística. Al respecto, trascindió que los comuneros purépechas bloquearon el principal acceso de Nahuatse, donde tomaron por la fuerza un camión repartidor de cerveza y una camioneta distribuidora de cervezas. Luego, los inconformes prendieron ambos vehículos y se retiraron. Posteriormente, al sitio arribaron los agentes de la Policía Michoacán. De acuerdo con fuentes policiales, los indígenas tendrían relación con el Grupo Magisterial Poder de Base a la disidente de la Sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la cual ha bloqueado por 48 días las vías férreas que cruzan por Michoacán. Cabe mencionar que los diversos sindicatos de profesores de educación básica han advertido que no regresarán a clases presenciales ni virtuales hasta que los gobiernos federal y estatal salden los adeudos y den certeza de futuros pagos, informó Parred 113, Luz Más Cervantes.